¿Vos tenés gente que te putea en las redes? Sí, obvio. ¿Por qué? Sí, porque no les gusta lo que hacés. Hace poco me pasó... Que fue un comentario que me quedó grabado porque era muy agresivo. Porque era... ¡Bue! Empezaba. Ya empezaba con... ¡Bue! ¡Bue, gordo, per... No, amor! Fue real esto. ¡Bue, gordo, per... Te querés gracioso y sos malísimo! Coma. Aguante, Radagast. No, y de esos hay varios. Hay varios que es como con una bronca como diciendo... ¿Por el privado o en un comentario de tu video? No, no, comentario de video ahí sin escrúpulos. Como, ¡Bue, gordo, per... Te querés gracioso y sos malísimo, no sé qué. Punto y aparte, aguante, Radagast. Como diciendo... No solo lo que vos hacés es una mierda, sino que... A mí me gusta otra persona, vos no. Claro, lo que pasa es eso, que vos podés seguir a los dos. O podés seguirlo él y a mí no. Y no hay por qué entrar a mi Instagram. Es como ir a la carnicería y decir... Tu carne es una mierda. Me gusta la carnicería de cara a vuelta. Lo tudo. No entré. Podemos... Podemos... Lo tudo. Podemos... Gracias.